¡Oh! Arriba, abajo Se pone un sol legal de un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella de cacuella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender ¿Cómo canta? En mi mar 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 Secreta Secreta La real Soy como el aire Que va a durar de la fidelad Solo estoy yo en mi caminar Soy como el cielo que desvienta De repente Una explosión Una bomba Estás detrás de todo lo que quiero y casi no te dejes escuchar ¿Y cómo cantamos aquí? Dile a los demás que no hay vivienda Ya no es nada más que me estás sintiendo Porque tú quieres ganar todo contra mí Dile a los demás que no disparen Porque un poco ya es de desastre No lo pierdo en pecado, eso que te di ¡Cierra real cantando conmigo! ¡Vamos, reto!